Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, les saluda el Padre Valentín aquí a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. En el Evangelio de ayer, oí a Jesús unos improperios por parte de sus enemigos. Hoy, escucha a Jesús un piropo amable por parte de una buena mujer. Jesús aprovecha esta alabanza para dedicar a su vez una bienaventuranza a los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Con lo cual, ciertamente no está desautorizando a su madre. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la Palabra de Dios que le había dirigido a través del ángel. El evangelista Lucas, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí, en cierto modo, como el modelo de los creyentes, ya que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito. Hágase en mí según tu palabra. Podemos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús, que sepamos escuchar la Palabra y la cumplamos. Es lo que alaba hoy en sus discípulos, lo que había dicho que era el distintivo de sus seguidores, y lo que valoró en María en contraposición a Marta, demasiado ajetreada en la cocina. El mismo Lucas presenta a la Madre de Jesús como feliz porque ha creído, según la alabanza de su prima Isabel y la que conservaba estas cosas en su corazón, la que escucha y asimila y cumple la Palabra de Dios. La verdadera sabiduría y, por tanto, la verdadera bienaventuranza, la tendremos sí como María, la primera discípula de Jesús, si sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia. Ahora que la Iglesia en la Reforma Postconciliar ha descubierto el valor de la Palabra de Dios, podremos decir que somos buenos seguidores de Jesús y devotos de la Virgen, si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escucha y de cumplimiento de esta Palabra. Entonces, es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre roca firme y no sobre arena movediza. Que podamos, queridos hermanos y hermanas, a ejemplo de María Santísima, escuchar la Palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y ser así partícipes de las bienaventuranzas. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.